Bueno, aquí estoy nuevamente con otra puntilla. Para esta vamos a empezar, si ustedes hacen su muestra, pues así en su pedacito de tela la vamos a hacer. Y si la hacen en su labor completa, vamos a empezar al revés. Si en esta parte tienen su bordado, ustedes van a girar su labor y lo haremos al revés. Hagan de cuenta que este es el revés. Y voy a iniciar haciendo 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora voy a cerrar aquí donde inicié, con medio punto. Así, voy a girar a lo que sería la parte derecha de mi labor. Y voy a hacer 3 cadenitas. Y 5 macizos. Tengo 2, 3, 4 y 5. En total son 6 con las 3 cadenitas que utilicé para subir. Y ahora aquí hago una cadenita. Y vuelvo a hacer, a hacer 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya aquí, ya que hagan sus 6 macizos, unimos a la tela con medio punto. Así, de esta forma. Y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro aquí, con medio punto. Así. Y ahora vuelvo a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí donde hice una cadenita. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro. Aquí. Ahora giro. Hago 3 cadenitas. Y 5 macizos. Aquí. En estas 6 cadenitas. Y hago 2, 2 macizos. 3, 4, y 5. Y ahora hago 1 cadenita. Hago 2, 3, 4, y 1 cadenita. Y hago 1, 2, 3, 4, y 5. 5 y 6 y ahora aquí 1 con medio punto y voy a hacer 6 macizos, cargo mi gancho y hago 6 macizos a partir de aquí sobre estas 6 cadenitas, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora hago una cadenita de separación y otra vez hago 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora 1 a la tela, con medio punto y hago 4 cadenas y otra vez 1 a la tela giro nuevamente y vuelvo a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro aquí mismo así y otra vez hago 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me paso aquí donde hice una cadenita de separación y otra vez hago 6 cadenas y bajo con medio punto y cierro y otra vez hago 6 cadenas y me paso al siguiente circulito a la parte donde hice una cadenita y otra vez hago 6 cadenas bajo y cierro giro hago 3 cadenas y 5 macizos 5 y hago 1 cadenita y hago 6 macizos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora hago 1 medio punto aquí en medio así y cargo desde aquí mi gancho y hago 6 macizos en estas cadenitas llevo 3, 4, 5, 5 y 6 llevo 3, 4, 5, 5 y 6 y otra vez 6 macizos y otra vez 6 macizos 2, 3, 4, 5 y 6 y otra vez 6 macizos 2, 3, 4, 5 y 6 y otra vez hago 6 macizos aquí adentro de estas 6 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hago 1 cadenita y otra vez 6 macizos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pego en mi tela y otra vez hago 4 cadenas 1, 2, 3, 4 pego a mi tela giro y hago 6 cadenas cierro hago otra vez 6 cadenas y aquí hago medio punto y otra vez 6 cadenas cierro y aquí giro y voy a empezar otro motivo hagan de cuenta que esto es esto bueno aquí empiezo otra vez y hago lo mismo que he estado haciendo 3 cadenas 5 macizos 5 macizos 6 6 aquí 1 medio punto medio punto y otra vez cargo mi gancho y me paso acá y hago 6 macizos 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, Y otra vez 6 macizos. Y uno a la tela. Y vuelvo a repetir el procedimiento. 4 cadenas. 5 cadenas. Giro. Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo. 6 cadenas. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me paso al siguiente circulito. Otra vez 6 cadenas. 6. Otra vez 6 cadenas. Me paso al siguiente. Nuevamente. Cierro. Giro. Y vuelvo a llenar estos circulitos. Y así es como se hace esta puntilla. Acá les voy a mostrar. Mi muestrario. Con la puntilla. Ya hecha. Más grande. Ya depende del tamaño que ustedes lo quieran. Pueden hacerla. Las vueltas que ustedes lo deseen. Bueno, espero les haya gustado. Y me hayan entendido. Y las quiero invitar al grupo. Muestrario de puntillas. Para que se unan ahí con. Con todas nosotras. Y las. Ahí con las compañeras. Para que admiren sus. Bellas. Servilletas. Y si ustedes se animan. También hagan algunas.